¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Need for Speedhate y estamos en un nuevo episodio de la campaña. Si no me equivoco, es el séptimo episodio y en el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Bien, debido al directo de ayer que hicimos, que bueno, espero que hayáis estado. Y si no, pues muy mal hecho y tenéis que estar en el próximo, así que suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno. Y seguirme en Instagram, que por ahí siempre los aviso. Así que nada, lo dicho, en el directo anterior hicimos la campaña y conocimos a nuestra amiguita, la policía, ¿vale? Bueno, no, miento, eso lo hice en el vídeo anterior. En el directo anterior perseguimos a la policía y encontramos el garaje en el cual se encontraban todos los coches. O sea, una maldita locura. Los coches confiscados resulta que se los quedan y no sé qué hacen con ellos. Si corren con ellos o los modifican o los venden por piezas, no sé. No me enteran muy bien exactamente de esa parte, pero algo hacen con ellos. Creo que corren con ellos. Pero el día de hoy no vamos a hacer otra cosa que jugar a modo todoterreno. Porque, bueno, por muy sencillo, ¿vale? Porque Anita, nuestra amiga Anita, para subir a nivel 23 necesitamos tres niveles más y necesitamos un buen rato de juego. Entonces Anita ha dicho, ¡eh! Hasta el nivel 23 no juegas conmigo. Digo, bueno, pues nada, Anita, pues me voy a jugar a todoterreno. Así que en el día de hoy, como bien os prometí en el directo de ayer, vamos a comprar el coche de todoterreno. Ya he reunido un poco de dinero. Estaba haciendo algunas carreritas por ahí fuera del modo campaña, ¿vale? No os preocupéis, no he hecho nada de modo campaña. Y vamos a comprar la camioneta que dijimos la última vez, que es la clase G, Mercedes clase G. Me parece espectacular, G63, 111.000, tenemos 192.000. Nos da lo justo para tunear la furgoneta. ¿Quieres usar tu nuevo coche? Por supuesto que sí, quiero usarlo. Y nos vamos al garaje directamente echando, hostias, a ver la furgonetilla. La furgoneta está muy, muy guapa. O sea, la camioneta, llamarlo X, no es una furgoneta, es una camioneta, lo sé. Lo sé, chavales. Así que nada, vamos a tunearla rápidamente. De momento vamos a tunear lo que viene a ser tema motor y ya más adelante la tunearemos de carrocería. Pero me gustaría llegar a un nivel de camioneta, de coche, bastante bueno. Porque creo que en esta carrera me pide 240, si no me equivoco. A ver, un momento. Vamos a confirmarlo rápidamente. Nos pide 240 efectivamente de nivel y tenemos 132 con esta camioneta. O sea, con esta furgoneta, llamarlo X, no sé, no sé cómo queréis llamarlo. Así que vamos allá, vamos a subirlo. No tenemos suficiente dinero, pero vamos, pero ni de coña para subir esta camioneta al nivel que queremos. 152. Si veo que no nos da, lo que haré será correr unas carritas y conseguir nivel suficiente para competir. Vaya, que es lo que estoy viendo que vamos a tener que hacer porque... Madre mía, tienes uno. Hay que equipar artículo. Vale, perfecto. Tenemos algún turbo, no tenemos ninguno. Eso me da bastante, bastante pena. ¿Tenemos algún artículo de estos? Sí que tenemos. Vale, equipamos. Vamos a ver si tenemos este inventario. Tenemos uno. Vamos a equipar el pro. Y los neumáticos. Tenemos de... En el inventario tenemos de exhibición. No, no, no de exhibición, no. Olvídate, olvídate. Queremos de todo terreno. ¿Cuánto valen los neumáticos de todo terreno? Unos que nos puedan valer. Ahora mismo en los neumáticos de rally. Venga va, de rally nos gustan. De rally nos gustan 5.000. Tenemos 6.000. Nos bajan 18 puntos, así que no lo queremos. Ahora mismo tenemos 207 puntos. Podemos intentar correr con este bichito. Pero no sé cómo nos saldrá, eh. O sea, esto ya lo digo yo. Que no sé cómo saldrá. Si no, si no, que lo que creo que voy a hacer es coger directamente el... El Lancer, ¿vale? Aquí está. Vamos a coger el Lancer. Vamos a seleccionar coche para personalizar. Y nos vamos a ir a correr una carrerita. ¿Qué carrerita? Pues no lo sé. Alguna que tengamos por aquí que no hayamos hecho. A ver. Que tenemos un contrarreloj. 14.000 nos dan. Nos necesitamos algo más de Pastuki, de Diniaruki. 17.000. A ver, a ver, a ver. 31.000. Voy para allá. Voy para allá ahora mismo. Voy para allá ahora mismo. Salimos de día, por supuesto. 31.000. Bueno, me parece espectacular ese dinero que me den por una carrera. Además que requiere un nivel 220. O sea, esto desde cuándo, no lo entiendo. Pero nada, no nos vamos a quejar. Vamos a ver si llegamos rápido a la carrera. Echamos la carrita. Conseguimos algo de dinero. Conseguimos el nivel de la... C63, de la camioneta. Es que es una camioneta, o sea... No tiene más. Y... Y podemos correr esa carrerita, ¿vale? No me gusta que no salga en el map. O sea, nada más salir del garaje que no te salga el mapa. Porque no sabes hacia dónde ir. Y como tarda un rato en salir, tienes que salir de la finca como tal para... Para... Vaya, para que te salga. Pues me da un poco bastante rabia, sinceramente. He puesto algunas pegatinas al coche, ¿vale? Unas poquitas, tampoco muchas. Todavía no he hecho ningún vinilo así personalizado mío. Haré más adelante, sí que no os preocupéis. O sea, que toda la gente dice... ¡Ah, no tunean los coches! Tranquilos, que los voy a tunear, de verdad. Si es que os preocupáis por nada. Os quejáis por vicio, chavales. Os quejáis por vicio. No sé qué hace este tío ahí parado, la verdad. Yo creo que estaba esperando a que pase yo. Y luego ha pasado. Arte callejero bloqueado, perfecto. La verdad que no me interesa nada. O sea, lo del arte callejero me parece tan aburrido. O sea, a ver, que me gusta y tal. Que haya un montón de cosas que hacer. Pero eso en un directo, en Twitch seguramente. Nos pongamos un día tranquilamente. Sin ningún tipo de... De prisa, ni nada. O sea, sin ningún tipo de... Necesidad de... Siquiera a comentar. Nos meteremos en una sala todos juntos. Y iremos a por todos los coleccionables, ¿vale? O sea, que si queréis, dejar un buen like para hacer esa... Esa guapada. Esa quedada, por así decirlo. Vale, tenemos realmente la campaña. Más o menos por la mitad, intuyo yo. O sea que veremos cuánto más hay que hacer en la campaña. No sé, de verdad. No sé cómo irá. De momento he hecho una salida de mierda. Estoy corriendo contra... Contra los mejores del mundo. Eso parece. Vale, perfecto. No era lo mejor del mundo. ¿Por qué soy yo? Qué broma, ¿eh? De verdad. Porque luego me venís... Eres un flipao. Eres un... Tiene mucho ego. No, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Que es broma. Tranquilos. Que es broma. De verdad. Es que no se os puede decir nada, ¿eh? No se os puede decir nada, chavales. Tenemos un Evo igual que el mío delante. Cosa que no me gusta. Porque es que, claro. Este Evo está sumamente bueno. Que... Que me pone hasta a mí mismo las cosas difíciles. Es que esto es increíble, chavales. Esto es increíble. Eh... Pronto se viene cambio de coche, ¿vale? No voy a decir cuál. Pero seguramente a nivel... Un poquito a un nivel más alto. Se viene cambio de cochecito, ¿vale? O sea que... Estaros atentos porque los próximos episodios... A ver. Os voy a contar cómo van a ir los siguientes episodios. Eh... Hoy vais a tener vídeo. Mañana... Sábado vais a tener vídeo. El domingo vais a tener vídeo. Y... Eh... El lunes tendréis directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno... Este fin de semana la verdad que me viene mejor... Eh... Hacer vídeo. Eh... Y el lunes sí que poder hacer directo. Ya sabéis que entre semana sí que puedo hacer directos. Más directos que los fines de semana. Porque, bueno... Eh... Tengo más tiempo libre. Y... Y yo creo que, bueno, entre semana mejor, ¿no? Para desconectar un poco del trabajo, de... Del colegio, de clase... De lo que sea, lo que vayáis. Eh... Para desconectar un poquito. Oye, viene muy bien al final del día un directillo. A ver. Yo digo al final del día porque aquí en España es el final del día. Eh... Cuando hago yo los directos. No sé. En vuestro país. Porque lo mismo en vuestro país son las 12 de la mañana. Y decís... Este tonto porque hace directos de las 12 de la mañana. Sabéis, ¿no? Pero bueno. Para mí... Me viene mejor hacerlos entre semana. Así que, bueno... Si sabéis que cuando puedo... Los hago también los fines de semana. Pero ahora mismo... Este fin de semana imposible. No voy a poder hacer directos este fin de semana. Pero tendréis vídeo todos los días. Así que no os preocupéis. Tampoco sé cuánto queda de campaña. Pero bueno. Independientemente de lo que quede. Tendréis más directos. Tendréis más vídeos. Con más cosillas. Esperemos que saquen pronto el modo online. Porque me gustaría bastante correr a hacer speedlist. Ya sabéis que soy un gran fan de las speedlist. Aunque del payback no he subido ninguna speedlist como tal en vídeo. Como hacía con el 2015. Porque sinceramente me parecían bastante malas las carreras en el payback. Vamos a ver qué tal lo hacen en este juego. Esperemos que bien. También esperemos el nuevo DLC. Bueno, el primer DLC de todos. Que no sabemos cuál será. Pero bueno. Algo será. En teoría tienen DLCs preparados. Intuye que serán coches y misiones nuevas. ¿Vale? Tipo speedcross que metieron en el payback. Que bueno. Me gustó bastante. La verdad. Fue de lo mejor que hizo payback. Y espero que aquí no solo saquen un DLC. Y digan. ¡Hala ya está! Terminado el juego. No, no. Hombre. Yo espero que mantengan este juego mínimo el año entero. Que va a estar durando. ¿Sabéis? ¿No? Mínimo que saquen un 3 DLCs. 3 o 4. Tampoco pido aquí que saquéis aquí actualizaciones cada semana como el Fortnite. Pero oye. Sacarme 3 o 4 DLCs. Corregirme algunos errores. Meterme un modo online que valga la pena. Y luego ir metiendo detallitos. O sea. No es tan difícil. Yo creo que cualquiera puede hacer eso. Y no hace falta. Tampoco tener un equipo de cientos de personas. Con que tengas 10, 15 personas con mucho trabajando en el juego. Que las tienen. Pues no lo sé. Yo creo que se podría hacer. Pero bueno. No sé. No voy a hablar mucho de esto de. Bueno. De cómo se hace la cosa. Porque yo sinceramente no sé cómo van estas cosas. Tengo una ligera idea. Pero tampoco es algo que sepa al 100%. Así que mejor no decir nada. Porque luego me vendrá el típico listillo. De no. Pues yo trabajo en una de estas. Y es una mierda. Porque no te dejan hacer nada. Ya sabéis. No sé. He puesto esa voz. Porque bueno. Porque intuyo que esa persona comentara así. O sea. Yo con los comentarios hate. No por así decirlo. Los leo así con esa voz. Digo. Es que soy mongolo. Pues así leo yo los comentarios. En los comentarios que no decís nada productivo. En plan. Es que yo soy mejor que tú. O es que. No tienen ni idea de lo que hablas. Cosas así. Pues lo leo con esa voz. Porque bueno. Es voz de persona con déficit mental. Es persona que le faltan neuronas. Aparentemente. Y luego que tiene una enfermedad seria. En lo que viene a ser el cerebro. Sacó un kilómetro ya. Bueno. Ya le sacó un kilómetro al este. Bueno. También es verdad que. También es verdad que me he ido al agua. Porque es un caimán mi coche ahora. No es un láncer. Es un caimán. No sé por qué me he ido al agua. Ah sí. Porque no he frenado. Y me he despistado con el kilómetro. Y el 95%. Y todas esas cosas. Pero ya está la carrera prácticamente terminada. Son 30.000 que nos daban por esta carrera. O sea. 30.000 por esto. Realmente. Me parece un auténtico insulto. Hacia la gente que no ha corrido esta carrera. La verdad. No voy a engañar. Así que nada. Evento terminado. Vamos a ver si nos dan la pastuki. Yo creo que vamos a correr otra carrerita. Y ya para asegurarnos el tuneo del. Porque 30.000. Solo 30.000 es un turbo. 31.000. Tenemos 6.000. O sea que 37.000. Tenemos unos 38.000. Sumando los centavos. Por así decir. Así que vamos a correr otra carrerita. De un poquito de dinero. A ver. 25.000. ¿Veis? Esta me gusta. Esta me gusta. Me gustaría. Había una casa por aquí. Que no tenía descubierto. Ah no. Pero más lejos. Vale. Tengo esta casa de aquí abajo. Que todavía no la he descubierto. Tengo que ir a por ella. Pero antes de nada. Vamos a correr esta carrera. Que nos dan otros 20 y pico mil. Con los cuales. Yo creo que nos ponemos con 50.000. Más o menos. Podemos tunear bastante más. El. El G. El motherfucking G. Y. Y nada. Y a correr. Y a correr. Y a correr contra este tío. A ver que nos cuenta. Porque. Todas estas carreras. Son también de la campaña. Aunque no tengan que ver directamente. Con la historia principal. O al menos al principio. Al menos ahora. Son de la campaña también. Así que. Veamos a ver. Me encantan las pantallas de carga. Estas tío. Me encantan. Me parece que son de un poco. Largas. Pero me encantan. Porque oye. Es tu coche al menos. ¿Sabes? Así que no sé. No sé a qué tal aparece a vosotros. No sé ni qué he dicho ahí. Venga va. Empezamos carrera. Me gusta ese Infinity. Siempre salen los mismos coches en la carrera. Es cosa que. La verdad que. Podrían cambiarlo esto. O sea. Siempre salen los mismos coches. Y al final no ves variedad. Como te gustaría. ¿No? Pero bueno. Contra este Mustang. Y este. Cuatrifolio. He corrido. Bueno. Ni se sabe de veces. Aquí vamos a hacer un poco trampilla. ¿Vale? O sea. Que vamos a hacer así. Y vamos a salir por aquí. Diréis. ¿Eres una máquina? Lo sé. Tranquilos. Tranquilos. Nadie ha hecho esto. Nunca. Seguramente sí. Seguramente. Todos vosotros lo hayáis hecho. Me dan veintipico mil por esta carrera. Así que. Hay que ganarla. No me sé el circuito. No he corrido nunca este circuito. Así que. Si me equivoco. No me peguéis. Por favor. Os lo pido. Oye. Y como derrapa esta gente. Que parecen unos profesionales derrapando. Pero bueno. Si no derrapas. Creo que le sacas más ventaja. Así que. Vamos a intentar derrapar lo mínimo. O al menos con muy poco ángulo. De derrape. ¿Vale? Que no. Que no nos dan punto por ello. Así que. A no ser que sea una curva tan cerrada como esta. Que literalmente es imposible derrapar con menos ángulo. 27% de la carrera. No es larga la carrera. O sea que 27% es una real mierda. Bueno. Me quiere adelantar este Mustang. Cosa que va a hacer. ¿Vale? Pero. Pero. Tranquilo. Fieras. Es que son los fieras. Son los fieras. Cuando les da por ir a saquísimo. Pues van a saquísimo. Pero no saben que están corriendo contra seguramente el mejor piloto. Del Need for Speed Piback. ¿Por qué? Porque bueno. Porque este piloto hace esto. Y se va por aquí. Y ya está. Y no quiere saber nada de nadie. Hasta luego. Muy buena. Joder. Pero que este tío. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vete a la Fórmula 1. Tío. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Por favor. El del Mustang. Que se vaya a la Fórmula 1. Gracias. Gracias. Por favor. Déjame tranquilo. Déjame en paz. No me sigas. Como me sigas siguiendo. Voy a tener que. Llamar a las autoridades. Por favor. Para. No es. No he dicho. Madre mía. Si es que no respeta nada esta gentuza. Esta gente. Macho. Que yo no sé. Yo no sé. De verdad que no lo sé. De verdad que no. Lo sé. Vale. Sacamos 60 metritos. Que no está nada mal. O sea. Es una carrera literalmente. Literalmente complicada. O sea. Es muy complicada. Es muy fácil. Yo le saqué 300 kilómetros. Ya. Pero yo no. Esa es la diferencia entre tuyo. Que tú le has sacado 300 kilómetros. Y yo no. Así que vamos a vivir con eso. No voy a cortar en esta curva. Porque todavía no he hecho esta curva en mi vida. O sea. Me parece espectacular. No sé lo que es más rápido. La verdad. O sea. Yo creo que es más rápido hasta hacerla. No sé. No entiendo muy bien. Le saco 130, 140 metros. Cosa que está muy bien. Ya nos hemos empezado a alejar un poquito más. Se nota cuando ya te vas conduciendo el circuito. Que bueno. Pues puedes conducir un poco con más libertad. Y con más tacto. Por así decirlo. Acabo de tirar un póster. Que literalmente podría ser. Yo que sé. Una antena de una. De una señal extraterrestre. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea. Era muy tocha. Perfectamente podría ser un. Un ventilador. De eso que hay por ahí. Una. Una. Esta eólica. Un. Sí. Sí. Una. Las aspas. ¿Sabéis lo que digo? No. Pues ya está. Perfecto. No hace falta que me explique. Si es que soy tonto. Si es que me meto uno fergado yo solo. Que no os lo podéis ni imaginar. Vale. Pues completamos carrera. Ahora sí que sí. Vamos a ir al garaje. Vamos a ir a tunear. O a terminar de tunear nuestro Yi. Y. Con esto. Vamos a ir a correr la carrerita. De. De nuestro coleguita. De nuestro coleguita. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama el coleguita nuestro. Pero 25.000. Oye. 25.000 no está nada mal. O sea. Con las dos carreras que he echado. He conseguido casi 60.000 puntos. O sea. O sea. 60.000 dólares. Me parece una maldita locura. Actualmente con todo el reloj que se han ganado. Vale. Pues no me interesa. No me importa. Tranquilos. No te han ganado. No me importa. No me importa que me hayan ganado. Eh. Porque les ganaré la próxima vez. O sea. A ver. Intuyo que ganarán. Porque poco a poco van comprando coches mejores. Lo van mejorando. Y son mejores que mi coche. Entonces. Pues me ganan. Es así. De fácil chavales. Es así de sencillo. Cuando todos tengamos el mejor coche del juego. Y lo hagamos. Vale. Eh. Vamos a ir a por nuestra allí. Eh. Por cierto. Este coche lo tuvimos en el directo anterior. Si no lo habéis visto. Por favor. No sé que estéis haciendo sin verlo. Hay que verlo. Hay que disfrutarlo. Porque hay que disfrutarlo. Así que nada. Eh. Vamos a ver. Solo el turbo nos cuesta bastante dinero. Este es mejor que el cargador este. Que el sobrealimentador. Eh. Pero son 30.000. Eh. Sabéis, ¿no? De momento. De momento. De momento. Tranquilos. Tranquilos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Uh. Este campo a través. Claro. Nos empeora un poco la velocidad. Bueno. 34 puntos. Ay. 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 Qué miedo. De momento no le voy a poner nada. A ver. Si es que. A ver. Este me mejora. Pero es que. No es para campo a través. De momento paso de poner eso. O sea. Me parece una maldita bestialidad. Neumáticos. Eh. Me empeora bastante. A ver. Estos. Me empeoran mucho. Es que claro. Todo terreno. Es que. En todo terreno realmente no necesitas. Lo que te dan. Los puntos estos. Como tal. Eh. Estos son buenos. Los cuales voy a pillar. Me empeoran puntos. Ya, ya. No os preocupéis. Por eso. No os preocupéis por eso. No os preocupéis por esto. Vamos a coger un diferencial. Vamos a coger un diferencial. Como Dios manda. Claro. Pero veis. Este por ejemplo. Me manda totalmente a campo a través. Diferencial de rally. Les vamos a poner. Me baja muchos puntos. Lo sé. Soy consciente. ¿Vale? Pero. Si ponemos ahora este turbito. Nos suben 17 puntos. Ojo. Si ponemos este. Nos suben 20. Eh. No entiendo yo muy bien. No entiendo muy bien. ¿Por qué? Este turbo compresor. Ah. Porque esto es un turbo. Y esto es biturbo. Vale. 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 Pues queremos solo un turbo. Nos suben a más puntos. Pues queremos solo un turbo. Chavalote. Solo un turbo. Ponme un turbo solo. Aquí evidentemente. No podemos mejorar nada. Porque ya lo tenemos todo a tope. Y por aquí. A ver. Yo os diría. Que podemos poner una suspensión. De rally. O de speed cross. Como veis aquí. Competición. Speed cross. Suspensión de rally. O suspensión de competición. Yo pondría. Vamos a poner de rally. Porque bueno. Al final vamos a hacer todo terreno con este coche. O sea que. De rally está bien. Vale. Vamos a. Nos sobra algo de dinero. Así que vamos a personalizar. Literalmente. Lo mínimo que podamos. Los paragolpes del coche. Aunque sea. Vale. Parachroques trasero. Perfecto. De Mansory. Es muy de Mercedes. Esto. Muy de Mercedes. Puerta del maletero de Mansory. No. No. Yo quiero la puerta del maletero. De Mercedes. A mí. No me jodas con Mansory. Esto por aquí. Y vamos a poner. La talonera delantera. Y ya está. Y lo vamos a dejar. Tal que así. Porque. Literalmente. Tengo solo para el capó. Me parece espectacular este capó. Y ya está. No tenemos dinero. No hay dinero para nada más. De momento está bonito el coche. Todavía quedan llantas y todo esto. Pero. Pero. Lo vamos a ir dejando así. Para. Para. Joder. Madre mía. Si es que soy una máquina. Para irnos aquí. Vale. Entonces. Vamos a ir a esta casa. Y de esta casa. Pues. Nos vamos directamente a la carrita. Que oye. Oye. Para el. Express. Que hemos hecho con este coche. En el sentido de que lo hemos hecho súper rápido. De momento está quedando bastante bien. O sea. Me gusta mucho el kit que le he puesto. La verdad. A ver. Tampoco había muchos kits que elegir. Pero esperemos que. Lo he preparado de tal manera. Que aunque no tenga muchos puntos. Sea bueno en. En todo terreno. Veremos a ver si sirve. Si no sirve. Esta. Esta cosa que he hecho. O que pasa por aquí. Le hemos puesto un solo. Uy. Como se balancea esto bro. Como se balancea. Vale. Los reglajes eran así. Si no me equivoco. Reglajes. Dirección. Alta. Carga dinámica. Vamos a poner baja. Control de tracción. Derrape. Al frenar. Vale. Vamos a dar esto para atrás. Y salimos. Vamos. Se tambalea mucho eh. Mirad. Mirad. Mirad como se tambalea. O sea. Se tambalea muchísimo. De momento tampoco. No sé. No sé si nos interesa o no. Que se tambale. La verdad. Si que es verdad que tenemos. Suspensión de rally. Si no me equivoco. Vale. Iniciamos. Tenemos nivel 202. Necesitamos 240. No sé. Si nos valdrá. Para. Para ganar la carrera. Pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo espero sinceramente. Que me valga. Ojo. ¿Qué es eso? Vamos. Vale. Tenemos que seguir a esta persona. Madre mía. Pero que llevas niño. O sea. Ahora estoy. Estoy como ofendido un poco. Porque. Porque claro. Tu camioneta está guapa. O sea. La mía es muy simplona. La tuya está muy guapa. Pero como suena el turbo eh. Bueno. La válvula de descarga. Pero suena increíble. Aunque este coche. El CS7 Direct creo que es biturbo ya de por sí. O sea que. Ventura Bay. Eso era el payback ¿no? Lo de mejorar es correr contra los mejores. Ah no. Eso era del principio del juego. Vale, vale, vale. De verdad. Vamos a mejorar. Demuéstrame que tienes talento de verdad y hablaremos de tu premio. Vale. Pues de momento sí que tiene relación esto con la historia. Porque esto es lo que vimos al principio que les echaron de Ventura Bay. Vamos. Rosy. Rosini. Rosni. O como te llames. Venga. Ya. Es aquí ¿no? Eh. No entiendo esto tío. De verdad. O sea. Me pone súper nervioso. Estoy siguiendo al coche. Que sí. Que te cuentan la historia. Pero es que me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso. Vamos a ver. Compañero. Compañero. Vale. Eh. Hay que ganarlo. Ojo eh. Que no me lo pongan fácil. Van a flipar. Van a flipar con la calité. Con la calité del monstruo. Ay. Vale. Lo primero de todo es el neumático. Que es algo más lento que literalmente una mierda. Pero ahora mismo les voy a adelantar a todos. Pero vamos. Tenerlo más que claro. Tenerlo clarinete. No. No claro. Vale. Tenemos una. Una Mercedes igual que la mía. Me gusta mucho el tuneo ese de bicapa ¿no? De dos colores. Me gusta bastante. A lo mejor se lo copio. A ver. Para este intuyo que ya no. Pero. Pero para otro coche a lo mejor se lo copio. De hecho. Casi que ya sé para qué coche se lo vamos a poner. Vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos todo terrenito. Que tienes suspensión y tienes todo. Bien metido. Vale. No quiero impresionarte. Solo quiero ganar la carrera ¿vale? Esto. Esto que te quede claro. No. ¿Quieres impresionarla? No. Quiero impresionarla. O sea. Realmente lo único que quiero es carrera. ¿Diréis carrera? Carrera. Carrera. Bueno. Tranquilo. Fiera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Máquina. Mira quién va adelante. Yo. Ah. Vale. Que me tienen que ganar. Pues no. No. Va a ser que no. Va a ser que no. O a lo mejor sí. Nuru. 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 No te la juegues. Nuru. Te la estás jugando mucho. Y sabes que eso no está bien. Se lo voy a decir a tu mamá. Como sigues así se lo digo a tu madre. ¿Eh? Madre mía. La voy a decir. La llamo ¿Eh? La llamo. Llamo a tu madre ¿Eh? Nuru. Eh Nuru. Estoy llamando. Nuru. Estoy llamando. Estoy llamando. Así que o paras. O te inflo. Vale. Nuru. Parece que se ha calma. Ha entendido la amenaza que le he dicho. De que voy a llamar a su madre. Pero es que la próxima no llamaré a su madre. Llamaré a la policía directamente ¿Eh? A las autoridades. Voy a llamar a las autoridades. Y ya verás tú que risa. Ya verás ¿Eh? Nos vamos a rir todos. Sí, sí, sí. Nos vamos a rir todos. Eh Nuru. A ver Nuru. He llamado a tu madre. He llamado a tu madre. Y me ha dicho que la próxima vez. Tiene. Tengo permiso para llamar a la policía. Y que te lleven con ella. O sea es que de verdad. De verdad te la quieres jugar. De verdad. Tú te la quieres jugar. Nuru ¿No? Bueno pues ya está. Pues Nuru se la quiere jugar. Como me adelante en el último momento. Como ha hecho en esta carrera. Le literalmente estampo el mando contra la tele. Literalmente estampo el mando contra la tele. Porque no le saco nada más que 50 metros a esta persona. Y me ofendería que me adelantase. O sea me ofendería muchísimo. Aunque ya llevamos el 81% de la carrera. Y parece ser que me están pillando otra vez. Me cago en la vida. Me cago en la vida. Me cago en la vida. Necesito mejorar el Yi. Necesito mejorar el Yi. No Nuru. 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 Nuru tranquila. Nuru. Nuru. Madre mía Nuru. Te la has jugado Nuru. Te la has jugado Nuru. Te la has jugado. Epiquísimo esto ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he ganado? Eso ha pasado la verdad. Es que tampoco nos vamos a engañar. 18.000. Solo 18.000 por este espectáculo que he dado. O sea. Debería ganar millones por esto. O sea. Cagao he estado. Tío. Cagao. Es que me sacaban literalmente. ¿Cómo? Yo flipo. Yo flipo. Yo flipo. Si he ganado ¿No? Yo flipo.